La noche era oscura y fría cuando Anoda regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Sus pasos resonaban en el vacío de la calle desierta mientras caminaba hacia su apartamento en el centro de la ciudad. Había escuchado historias de secuestros en las noticias últimamente, pero nunca pensó que eso podría sucederle a ella. Al llegar a su edificio sintió un escalofrío por la espalda. No había nadie a la vista y la sensación de estar siendo observada la hizo apretar el paso. Al llegar a su apartamento suspiró aliviada y se aseguró de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Sin embargo, la paranoia se aferró a ella como una sombra. Esa noche, Amelie tuvo un sueño inquietante. Se encontraba atrapada en una habitación oscura y fría, con las manos y los pies atados. Una figura oscura se movía en las sombras, murmurando palabras incomprensibles. La sensación de terror la invadió mientras luchaba por liberarse, pero era inútil. Despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo descontroladamente. Durante los días siguientes, la ansiedad de Amelie aumentó. Comenzó a recibir llamadas telefónicas extrañas, en las que sólo se escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. Se sintió vigilada constantemente, como si alguien la estuviera acechando. Intentó hablar con la policía, pero no había evidencia concreta de que estuviera en peligro. Una noche, mientras se preparaba para ir a la cama, la luz de su apartamento se apagó de repente. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba frenéticamente su teléfono para usar la linterna. Cuando la encendió, se dio cuenta de que no estaba sola en la habitación. Una figura encapuchada y vestida de negro estaba parada frente a ella. Antes de que Amelie pudiera gritar, la figura le tapó la boca y la inmovilizó con una fuerza sorprendente. Sus ojos se llenaron de terror mientras la figura la arrastraba fuera de su apartamento y la llevaba por las escaleras de emergencia. Amelie intentó luchar, pero la figura era implacable. La llevó a un lugar desconocido y la encerró en una habitación similar a la que había visto en su sueño. Sus manos y pies estaban atados y el capuchón de la figura se mantenía bajo, ocultando su rostro. El silencio en la habitación era insoportable, sólo roto por el sonido de la respiración pesada de la figura. Los días pasaron lentamente para Amelie mientras permanecía prisionera. La figura apenas hablaba, sólo entregaba comida y agua cuando era necesario. Amelie se preguntaba constantemente quién podría ser su secuestrador y por qué la había elegido a ella. Cada día que pasaba, su esperanza de ser rescatada disminuía. Un día, la figura se acercó a Amelie y le susurró al oído, tu tiempo aquí ha llegado a su fin. Sin decir una palabra más, la desató y la llevó de regreso a su apartamento. La dejó allí y se desvaneció en la oscuridad, sin mostrar su rostro ni revelar su identidad. Amelie llamó a la policía de inmediato y proporcionó una descripción vaga de su secuestrador. Aunque se inició una investigación, las pistas eran escasas y la figura encapuchada seguía siendo un enigma. Desde entonces, Amelie vivió en un estado de constante paranoia. Nunca supo quién la había secuestrado ni por qué la había liberado. Cada sombra en la noche y cada llamada telefónica desconocida la hacían recordar la pesadilla que había vivido. La pregunta de quién era su secuestrador y cuál había sido su motivo la perseguiría para siempre, dejando su vida marcada por una experiencia traumática y un futuro incierto.